¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 Yo he dado a mi Dios porque yo no te he visto Un día de las niñas te he rescatado Y desde ese momento un día jamás me olvidó Su misericordia me pidió Porque para siempre es su misericordia Su misericordia es porque para siempre es Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén, Amén, Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios Amén, Amén, Amén Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén, 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 Amén Amén.